muy buenas a todos y hoy vamos a hablar del caracol lena en el buen consejo unacolista uno de los motivos por lo que hago hacer este vídeo es cuando tenemos gambas neocaridinas o para las plagas de los caracoles comenzamos bueno ya he hablado varias veces sobre los caracoles pero en especial voy a hablar sobre el caracol elena en los acuarios de las neocaridinas porque hablo de las neocaridinas porque si fueran de caridinas no podrían vivir ya que sabemos que necesitan un kh y un gh para que elena pueda vivir o proliferar el caracol lena se come casi todas las plagas de caracoles no sé si habrá algún caracol que no se pueda comer pero yo por ahora sé que se comen casi todo desde el más pequeñito que sería el falso plan orbis al más grande que sería por ejemplo un manzana y que tengo yo conocimiento por compañeros que han llegado a comerse ya son caracoles muy pequeños ya pasando por visar tuberculatura tuberculata neritas plan orbis etcétera 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 no es que queramos matar a los caracoles simplemente lo que vamos a comentar aquí no es solamente los caracoles aparte de que mi amigo de aqua exotic carlos que está echando z1 a su acuario para eliminar lo que es el caracol pisa a él le vendría muy bien el caracol elena el caracol elena no creáis que si tenéis una plaga muy grande vais a quitarla muy rápidamente porque digo esto porque la gente se cree que echamos el caracol y el caracol y nada va a comer todos los días no eso no eso no es así el caracol elena va a comer a mejor uno al día y según el tamaño que tenga el caracol y según porque si con un un canal grande a lo mejor se tira tres días sin comer con esto quiere deciros que no por tener un una elena vais a acabar con una plaga es prácticamente imposible porque tanto el plan el plan orvis el pisa el tuberculata son caracoles que proliferan muchísimo entonces lo mínimo que hay que meter en un en un acuario muy poblado de caracoles sería un mínimo de 10 hasta ahí es mis conocimientos y mi experiencia ya explique en los vídeos anteriores sobre el elena y ahora voy a seguir explicando bueno esto para los acuarios de peces normalmente los caracoles son una plaga nos está pasando a mi compañero manu que está sacando ya veréis un vídeo sobre eso a mi compañero carlos que les está matando con z1 lo más natural posible yo a mi compañero carlos también le diría que el calabacín le vendría muy bien pero los caracoles me gustan mucho de hecho yo tengo pisa tengo plan orvis tengo delenas y si pudiera coger otro tipo de caracoles los tendría no juntos entendés no juntos separados ya que en elena se cargaría todos los demás yo los mantengo en los caracoles en elena sobre todo con mis neopredinas como estábamos porque ahora después enseñaré a ver si considero un vídeo donde veamos bien los helena en mis gambas bueno aparte de comerse el elena lo que es el caracol se come todo tipo de plagas que tengamos en el acuario de neocardinas hoy estábamos hablando con un compañero en el que me estaba diciendo que como eliminar o sea como radicar lo que la porcelanosa es un tema muy delicado es un tema de infección de gamba pero como dejar de que la infección sigue ese curso lo tenemos con el caracol elena que se comerá el cadáver y no se lo comerán las gambas por lo que la infección no seguirá en el acuario quita hidra elena quita hidra elena quita planaria el nena quita todo tipo de gusanos en los acuarios de las nuestras neocardinas y radica todo tipo de plagas de gusanos o caracoles es un dato que os quería dar por mi experiencia quita hidra si lo confirmo vamos lo confirmo yo ya lo ha relatado varias veces en los directos que compre a hacer el tropical screen le compre el cetón urgente me lo sirvió enseguida al hombre porque me encontré una hidra en un cristal y mi sorpresa fue que una lena se lo comió que quieres que os diga esto ocurre y si eso es así no tengo que medicar el acuario entendéis son cosas que pasan son un beneficio para nuestro acuario bueno he tenido que poner la cámara a cargar porque la batería estaba bien jodida bueno lo que quería explicaros sobre el elena son muy importantes los elena en los acuarios o gambarios es una solución natural contra nuestras plagas de caracoles o ya hablamos canarias hidras en las neocardinas ya que hablamos que las caritinas estos caracoles no podrían necesitan kh si no tenemos alquilidad en el agua el kh dureza temporal y dureza total no viviría porque la cocha se desblandaría y se moriría pero eso ocurre con casi todos los caracoles el falso planorbis lo que pasa es que se meten en muchísimos acuarios o sea que podrían vivir si el falso planorbis se lo carga muy bien en el yo lo tuve en el gambario y se lo carga muy muy bien muy bien muy bien es lo que haría bueno tanto con cualquier coracol pequeño el tuberculata le pasa lo mismo el caracol elena también se entierra como el tuberculata y va a la caza del tuberculata por lo que tanto si se esconde bajo tierra como va por encima el caracol elena lo va a coger ya que el tuberculata no se lo aconsejo a nadie porque es un caracol que se duplica solo no hace falta ni macho ni hembra ni que hayan dos con uno te hace plaga uno de los caracoles más peligrosos pero caracoles peligrosos son todos y no sabemos mantener lo primero para que mantener una una planorbis unas piezas si queremos tenerlo unos tuberculata es no echar suficiente comida es decir comida que no sobre son detalles que os quiero dar para que mantengáis los acuarios sin plan vamos a ver si vemos por aquí algún elena tengo un montón lo que pasa es que como he dicho antes se entierra al enterrarse son difíciles de ver o se ocultan durante la noche a ver si veo alguno por aquí y cogeré la cámara de del móvil que es un mejor cámara y con mejor zoom bien seguimos como veis aquí en el en el gambario de la yellow aquí tengo uno lo que pasa no sé si el reflejo me va a dejar ver me va a dejar ver al caracol que está debajo del musgo no quiero sacarlo porque no me gusta molestar a los animales a ver si me enfoca bien y lo podemos ver dónde está el caracol a ver si no me da reflejo a ver si no me da reflejo pero aquí abajo tengo un helena y grande no es pequeño pasa es que me da reflejo el cristal qué es lo que pasa con con los reflejos de los cristales y no se ve y por aquí vamos a ver si vemos y controlamos ahí creo que tengo una pena ahí 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 tenemos una lena ahora están como medio dormidos pero hay un montón hay un montón mira tenemos otro elenita pequeño mirar ahí hay hay de todos los tamaños ya regalé a un compañero de alicante unos 10 o 14 helenas yo digo que se entierran se comen los neópodos se como la planaria se come todo todo lo que pilla y pues lo que hablamos de la escutela de la de la enfermedad de de la enfermedad de la porcelana evita la infección porque son las que se comen las gambas que están muertas evitando que otras gambas se infecten de esa infección y no muriendo o sea os voy a explicar yo tenía dos veces este tipo de enfermedad y desde que tengo los selena no tengo esta enfermedad entendéis lo que quiero deciros que con eso prueba un botón vamos a ver si vemos alguno más seguro 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 y aquí abajo ya digo que los tengo por todo por todo menos mal que tiene buena cámara mirad qué pasada de caracol me encanta la salida y aquí le pasa lo mismo aquí hay un montón pero claro hay muchísima vegetación y es imposible verlos pero hay una cantidad también grande porque metí cinco o seis y empezaron a criar lo tengo llenito llenito de gambas también para mí son muy beneficiosos bueno espero que os guste el vídeo la información que doy es gratuita es una buena información que mucha gente no sabe y sorprenderá a muchos porque tengo yo caracoles selena dentro de mis gambarios de neocaridinas en el comunitario tengo planorris tengo pisas ya hemos dicho que antes que me encantan los caracoles ya te digo no se mueren el nena cuando no tiene caracoles que comer ya que come comida también como comer las gambas todo tipo de animales que comen comida que le echamos también un caracol como hemos dicho muchas veces eso de que no limpia el fondo no limpia el fondo los fondos y que a vosotros y funando bueno es un vídeo corto un vídeo informativo que quería daros daros para informar ya sabéis que estamos con el vídeo de las algas nos quedan algunos capítulos y nada más muchas gracias y gracias a los nuevos suscriptores como siempre nos vemos en el próximo vídeo vídeo o directo un fuerte abrazo a todos muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo